¿Qué es el método Silva? ¿Qué es el método Silva? ¿Qué es el método Silva? Amado amigo hermano Víctor, por medio de la presente, quiero prevenirte acerca de este peligrosísimo método de descontrol mental para que lo puedas tratar en tus conferencias de Puertas Dimensionales. Y le estoy muy agradecido. Conocí al Señor hace unos 22 años a través de un negocio multinivel. Cuatro meses más tarde, estando solo en mi coche una madrugada del 23 al 24 de abril, tras leer un librito que hablaba de la experiencia pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo, el maravilloso Paráclito me concedió su visitación en una experiencia gloriosa y dramática. Ya veis que él estaba puesto en los movimientos pentecostales. A continuación, tuve unos meses de lo que yo llamo una luna de miel con el Espíritu de Jesucristo, que habitualmente suele preceder a la luna de hiel o bautismo de fuego o sufrimiento, en la que Dios nos lleva durante bastantes años, nueve en mi caso, para hacernos morir a la carne, al ego, al viejo hombre o a nosotros mismos, como quiera que queramos definirlo. Suelo decir que el Espíritu Santo viene para llevarnos al hoyo, experiencia subjetiva de la muerte y sepultura, objetivas de con Cristo, que ocurrieron hace unos dos mil años. Es solo después de esto que podemos entrar, también por experiencia subjetiva, en la vivencia gloriosa de su resurrección, que nos introduce en la vida abundante o victoriosa, en el shalom de Dios, en la buena tierra de Canaán, que es Cristo formado en nosotros. Así accedemos a la bendita vida en el Espíritu de descanso, paz y gozo. Esta es la tercera esfera o dimensión espiritual en la experiencia del cristiano. Lamentablemente, poco después de nuestro bautismo en el Espíritu Santo, cuando somos inmersos en una nueva etapa o dimensión espiritual, él dice primera etapa salvación pascua, segunda etapa bautismo en el Espíritu pentecostés, tercera etapa vida de resurrección tabernáculos, además del Señor y nosotros, también es consciente de ello el maligno. Él suele contrarrestar con algún ataque o prueba singular, en mi caso fue el engaño del método Silva de control mental. Y ahora vais a ver en qué consiste todo esto. Recuerdo que mientras visitaba en unos grandes almacenes la sección de libros de autoayuda, más tarde descubrí que la mayoría de ellos no pasan de lo que conocemos como superfeo mentalismo, sentí unas sensaciones en mi nuca y cuello, que imitaban con mucha fidelidad algunas de las sensaciones corporales de mi bautismo en el Espíritu Santo. Quiero advertir aquí que debemos tomar este tipo de sensaciones físicas como muchísima precaución y análisis, pues todo lo externo es fácilmente imitable por Satanás, y por ello debemos huir cuanto antes de este tipo de experiencias de la pubertad espiritual, corriendo hacia la madurez de la espiritualidad, que no se apoyan los sentidos, para no darle lugar al diablo. Esto no quiere decir que todas las experiencias físicas de la presencia de Dios provengan del maligno, pues Dios también concede ciertos mimos o carantoñas a sus hijitos. Pero luego las retira gradualmente, lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos, tratándoles de manera acorde a su edad de crecimiento. En lo espiritual y como Juan dice, niños, jóvenes y padres, lo que se corresponde también con las tres etapas antes citadas. En fin, que de alguna manera mi atención fue dirigida hacia los libros del método Silva y compré uno o dos de ellos. Bien, yo aquí sí que he de decir algo. El movimiento pentecostal se basa mucho en sensaciones, también físicas, de notar ciertas experiencias un poco místicas con el Espíritu Santo. Bien, yo en esto no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo en que cuando uno tiene el bautismo, sufre o nota una serie de sensaciones que sean estas carantoñas. Esto no funciona así. El movimiento pentecostal tiene estas bases que realmente, y ellos, o muchos de ellos no lo saben, están versadas en el Espiritismo. Entonces cuando estas cosas le suceden, le suceden porque están abriendo una puerta a notar este tipo de sensaciones. Normalmente Dios no actúa así. Y luego, claro, fijaos que no es que imite en este caso Satanás las cosas que suceden cuando uno tiene esa experiencia en esos bautismos, sino que lo que hace es seguir exactamente con lo mismo desde otros ámbitos. Y así les crea una confusión. Esto, el movimiento pentecostal se lo debería plantear seriamente y analizar desde sus inicios por qué creen en estas cosas. Porque realmente no son las cosas que describe la Biblia nunca. Pero bien, aclarado este detalle por mi parte, vamos a seguir con lo que él nos cuenta. Algunas personas dentro del negocio que estaba desarrollando habían acudido a las conferencias de tal método diabólico y me habían animado varias veces a que yo me inscribiera y siempre me había resistido. Leía aquel libro y mientras lo leía, sentía muy fuertemente esas sensaciones y una especie de fruición en la lectura que se parangonaba con la que había sentido y sentía al leer buenos libros cristianos. El libro al fin acababa con el consabido Somos dioses y podemos obtener cuanto deseemos. Ya veis, lo que él está diciendo aquí es sumamente real. Libros que cuando lees algunas partes dices ¡Oh, qué amor y qué bonito y qué no sé qué! Esto es divino. Y de repente, patán, te pegan lo que somos dioses y podemos obtener cuanto deseemos. Obviamente, después de abierta esta puerta, decidí asistir a las conferencias. Entonces se hacían en la Gran Vía de Bilbao en un alquilado salón de actos de la empresa Baco Wilcox y creo que se hacían un fin de semana, todo el sábado y el domingo. Después de lo cual, uno podía acudir a las próximas siempre que quisiera sin tener que volver a pagar. Recuerdo que tuve que forzar a la que en ese entonces era mi esposa inconversa, pues Dios puso en ella una dura resistencia, pero ni aún así cedía. A veces Dios utiliza personas muy allegadas a nosotros para ponernos trabas a algo que nos perjudicaría y nosotros a veces no hacemos caso. A veces debemos escuchar también a los demás, ¿no? Pero, ¿qué suele pasar? Que hay cosas que nos atraen, ¿no? Pues bien, allí tenemos una responsabilidad. Las conferencias, sobre todo, trataban de meditación en base a cuentas regresivas para ir descendiendo a diferentes niveles de conciencia, alfa, beta, etc. También se usaban unos sonidos o cliqueteos rítmicos o de cierta frecuencia para compasar estos descensos. Se hablaba de visualización orientada, etc. El sistema se disfrazaba como un método psicológico de autoayuda para encontrar objetos perdidos, dejar de fumar, lectura rápida, sanaciones, con lo que decía Lena Waie, sanaciones, pam, siempre aparecen, negocios, etc. Eso sí, siempre para hacer el bien desinteresadamente, lo que no era sino una linda expresión eufemística para disfrazar el egoísmo y el orgullo de los que quieren apoyarse en fuerzas extrañas para obtener ventajas sobre los demás. Llegaba un momento en que tenías que elegirte o nombrarte dos consejeros, que en realidad son espíritus guías. Ya estamos. Aunque nunca te lo dirán, llegué a darme cuenta, tras mi liberación, de que debían ser dos, porque muchos elegían a Jesucristo, pero claro, siempre había otro, y así no quedaba escapatoria. Podían ser cualquier ser vivo, muerto o imaginario. Por supuesto, muchos elegían, cómo no, a María. Al fin y a la postre pretendían, en ese fin de, que pudieras tener una experiencia extracorporal, viaje astral o bilocación, y levitaciones. En resumen, de lo que se trataba era de enseñarte a usar tu espíritu igualítico que hacen los medios satanistas, los medios satanistas, brujas, etc., y dejarte encadenado a esos espíritus guías diabólicos, a los quienes se supone que tú haces trabajar para ti en un principio, pero de los que acabas siendo un esclavo, y quienes gradualmente, y sin que te des cuenta, destruyen tu vida en todos los órdenes, ira, confusión mental, depresión severa, sufrimientos increíbles. Destruyeron mi hogar, matrimonio, me echaron de la iglesia, etc. A este estado mental de entrar en el espíritu, pero por las puertas farsas del diablo, se le llamaba entrar a nivel. En principio, unías los dedos índice y pulgar como los yoguis. Luego elevabas los ojos hacia sus órbitas para generar esas ondas cerebrales, y cuando fueras un experto en el asunto, se supone que ya no necesitabas esos truquis, pues vivirías habitualmente en dicho estado, es decir, completamente endemoniado. No está diciendo ninguna bobada en este caso, clarísimo. Recuerdo que el aspecto del instructor era bastante negativo, barrigón, grosero de aspecto, etc. Al pensar más tarde y ahora en algunos de sus colaboradores, los recuerdo como fríos o cadavéricos, con un entusiasmo, entre comillas, frío o raro, tanto en sus aspectos como en sus testimonios. Algunos testificaban haber sido sanados de cánceres, etc. Pero ya sabemos ahora que lo fueron al precio de ser atados demoníacamente. ¿Qué decía el enaguay? Que podían haber sanaciones así, pero que quedabas atado a Satanás, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que involves obligados al videos? Gracias por ver el video.